Hoy el encargado de comandar nuestra sección recomendado es Manuel Carreño, politólogo y magister en comunicación de la Universidad Javeriana. Desde el 2003 trabaja en radio, inició en el programa La Silla Eléctrica de la 99.1, ahora Radiónica y también tuvo un paso por Radio Nacional de Colombia. Fue presentador de Culturama, un programa dedicado a la cultura de Señal Colombia. Además fue profesor de las facultades de Comunicación Social del Externado y El Rosario. Actualmente es docente en la Javeriana en las asignaturas de Rock y Política y TV y Vida Cotidiana. Manuel Carreño es nuestro recomendado de hoy. Hola, mi nombre es Manuel Carreño, le mando un gran saludo a todos los televidentes de Sistema Sonoro. Realmente el momento en el que yo me interesé, me empecé a interesar por el rock, básicamente, que es lo que he oído y sigo oyendo hasta ahora, fue como en el 88 cuando fue el boom del rock en español. Y aparecieron todas las bandas, o a estéreo. La canción que me acuerdo que me movió a mí como para meterme lleno en ese género fue Mi Sombra en la Pared de Miguel Mateos. Hay un momento de la vida cuando uno tiene 13, 14 años, en los que uno oye Iron Maiden y oye The Clash. Y entonces uno se queda en Iron Maiden y se va por todo un camino, o se queda en The Clash y se va por otro camino. Ese es un momento muy importante de la vida de un joven. Yo me quedé con The Clash. También me acuerdo de mi hermano llegar con acetatus a la casa de Police, o de Soda Stereo, o me acuerdo de uno de Falco, que él llegó una vez con eso. Entonces él ponía eso y yo lo escuchaba. Y pues eso, necesariamente, obligatoriamente me hizo como querer la música. Y yo me acuerdo por ahí, es más, por ahí lo tengo, el de uno de Pet Shop Boys, pero en este momento no me acuerdo el nombre, uno que sale en unas barras de colores ahí. Ese, y uno de Sticks, curiosamente también, que se llamaba Kill Robey Was Here. Y esos fueron como los primeros acetatos en una época donde ya los acetatos estaban pasando de moda. El Unknown Pleasure de Joy Division, clásico de clásicos, que además tiene una portada muy bonita. Este, de otros de los grandes que escucho mucho, The Velvet Underground and Nico, producido por Andy Warhol. Los papás de muchas cosas, los papás del rock alternativo e incluso el punk un poco. Different Class, The Pulp, el Rocket to Russia, el mismo de la ficha que ven ahí al fondo, tal vez el mejor disco de punk de la historia. Un disco visceral, pero al mismo tiempo alegre y pues que demuestra lo grandes que son. Los Libertines, Carl Barat y Perk Doherty, clásico de clásicos, acá lo tengo, el famosísimo Do Little de los Pixies. Y finalmente, la joya de la corona, para mí lo mejor que tengo, mi disco favorito, este es el The Rise and Fall of Sea Stardust and the Spires from Mars, del gran David Bowie. Para mí, la música deja de ser simplemente como un entretenimiento. Para mí, la música tiene que ver como con lo que soy, yo sí estoy convencido de que mi forma de ser, mi personalidad, la forma como me comunico al mundo, tiene muchísimo que ver con las bandas que escucho y con la música que me gusta. O sea, y además, le he dado mi vida un poco a eso, trabajando la mitad de mi vida laboral en emisoras, emisoras de rock. Hay que escuchar a los Ramones, y eso es una, a todos los de Sistema Sonoro, les digo, escuchen a los Ramones, aunque sea una vez por semana. Les suena el ánimo, lo hacen pensar, lo hacen rock and rollar, lo hacen mover la cabeza. Entonces, pues, eso es como el, eso para mí es como la banda que nunca en mi vida dejaré de escuchar. Y llegamos al final de esta media hora de música, al ritmo de rock y vero, de punk rock, de pop y de rap. Nos vemos en una próxima edición de Sistema Sonoro. Chao. Chau. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.